¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Bueno, último capítulo de Trek to Yomi, última aventura, y bueno, como veréis, podemos por fin salir de ese limbo en el que estábamos, nos encontramos, y volvemos a la realidad, a nuestro pueblo asediado, y vamos a por el malote, ¿no? Una vez más, nos da una elección a tomar, y bueno, veréis cuál he elegido, yo no sé si es la mejor o no, no lo sé, pero la verdad es que me ha gustado mucho, el combate final está muy muy bien, y en general, a rasgos generales, visualmente el juego es una pasada, Así que nada, vamos a por el último capítulo, ¡nos vemos! Vamos a por el desenlace Vale Vale Venga, vamos Venga, hombre asqueroso Vamos a ver A ver A ver A ver Vamos a aprovechar que tenemos también armas, ¿no? A ver Esta me queda una solo Vamos a aprovechar aquí Vamos a ver Vamos a ver ahí cuidado bien seguimos hombre, punto de guardado no lo veas ya, ahora los enemigos esta era full si por aquí hay algo si, ahí había algo que brillaba venga, un poquito más de una bala más de flechas tengo tres interesante creo que tengo que ir por el camino este muy bien se va a liar bueno, bueno, bueno muy bien cuidado bien bien cuidado venga, vamos caite siete veces y levántate ocho eso es lo que me ha enseñado así como vencer a Yomi vale perfecto oh bueno lo que hay aquí ya madre de dios vamos a hacer una cosa vamos a cargar esto vale vale cuidado no bien bien no me fío que sea tan fácil lo sabía no no bueno 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 vale aquí hay una letra aquí solo veo dos no sé si por aquí hay alguna que me haya dejado no veo ninguna vale entonces una vez más Yomi me invita a volver a un pasado olvidado ah vale sí está en el dedo la otra ¿la veis? sí vale vamos a ver vale una es esta vale ya la veo vale vamos allá sería la primera sería esta la segunda sería esta y la otra sería esta ya está ahora aquí se viene un combate o algo ya lo veo ya ¿no? ¿por qué haces lo que haces guerrero? por evitar que caer o se cobre aún más vidas así que dejarás a tu amada enfrentarse a una eternidad sola deseo estar con ella pero no me guía necesito la redención entonces romperás tu juramento escapa ¿qué tengo que hacer? ah no tengo que escapar por aquí wow hostia aquí que es como nadie lo que me acompaña bien arco ostras mira está colgada hay varias personas hay muchas personas de hecho ¿qué dices? loco pero gírate hijo mío no me guía bien vale ahora espérate hay algo por aquí con esta luz voy pasando a diferentes fases vale y más balas y un coleccionable o algo resistencia genial vale por aquí hay un camino nuevo coleccionable gusanos criaturas asquerosas y es una tierra de putrefacción y corrupción una tierra de gusanos cuando izanagi se volvió para ver la cara del cadáver de izanami contra sus deseos es criaturas inmundas aparecieron de sus descompuestas carnes horrorizado por lo que había sido de su hermoso amor huyó muy bien aquí hay algo también genial en un momento me quedo con el arco ahora seguimos por abajo aquí habrá aquí habrá follón lo presiento venga va estos son para mí los más fáciles los espadachines estos vale bien este sí que me jode hay vale bien funcionó bueno a ver dónde vamos otro espejismo escabroso no me vas a engañar yo me yo me y yo me punto de guardado huevo uy aquí pasa algo eh con las letras cuidado vale vale me voy viendo pero vete que oso de mierda que no se muere bien vale 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 lo hemos hecho aquí hay algo nuevo coleccionable Uvas Evikazura ultrajada porque su esposo había roto su palabra y estaba huyendo de ella Izanami invocó a los Yomotsu Shikome las horrorosas arpías de Yomi para evitar que Izanagi escapara y les lanzó su tocado que entonces se transformó en uvas brillantes aunque las Shikahome se parecen se preparan para devorarlas esto no detuvo su paso homicida bueno aquí habrá algo no aquí habrá Jarana ah vale letras letras vale vamos a ver ya empezamos con el que no está bien puesto esto a ver creo que el primero es no este vale y no ya vale este debe ser este de aquí a ver no hay ahora sí vale vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡No! ¡Perfecto! ¡Venga, arco! Bien. Muy bien. ¿Hay algo? ¿Hay algo? No he podido leerlo. ¿Hay algo más? ¿Un camino o alguna historia por aquí? No. Aquí sí que hay algo. Bien. Vamos con los Boshurikens. Bien. ¡Venga! Vamos. Ábrete, sésamo. Paz de título ya. A ver. Voy a ir primero por aquí. ¿Hay algo? Dice que no. Se veía. ¿Qué de munición ha alcanzado? Pues no. No hay nada más. Pensaba que era más un coleccionable que otra cosa lo que habría aquí. Pero no. Dos de guardado. Como que no, tampoco ya. Bueno, así ahí hay uno, creo. Hacemos lo que me espera a continuación. Yo también, eh. Aquí se viene algo ya. A ver. Bien. Un kunai. Y en las escaleras hay algo también. Bien. Vale, vale, vale. Esto es el dojo, ¿no? ¿O qué? Déjate de juegos. Es hora de irse. Yomi será quien decida eso. Bueno. A ver. Hay algo por aquí. Ahí va. Esto se mueve. Vale, supongo que es para ver qué letra hay, eh. Eh, lo sabía. Vale. La primera creo que es esta. La siguiente es esta. Y esta. Vale. Reconstruido. A ver qué nos espera, ¿no? ¿Cómo voy de munición? Voy, va bien. Vale. Voy a gastar todo lo que tengo. Por fin. Palabras con sentidos. Aquí se viene algo, eh. ¿No? Ah, vale, vale, vale. Ya lo veo. El orden. Vale, ya está. Hay un orden, hay un orden. Vale. Ahora está. Ahora está. Bien. Deber. Paciencia, deber. Lealtad. Coraje. Coraje. Que bien, ¿eh? Todos los obeliscos a la vez dicen equilibrio. Cuando tiene estas tres cosas, ¿no? Tienes el equilibrio. Genial. Genial. Muy bien. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos. A ver qué pasa por aquí. Madre mía. Menudo pitote. Aquí hay algo, eh. Quiero que esté al límite. Demunición. O es por aquí. Venga, va. A ver qué sale por aquí. ¡Hombre! Otra vez los cerdos esos. Qué gracia. Bien. Estos mueren fácil. Ah, estos son muy pesados, tío. Ya. Seguimos. Este mundo se desmorona como la madraca recomida. No coleccionable. Okamuushi no mikoto. Mientras Izanagi huía de los horrores de Yomi, lanzó un pene a la monstruosa bruja Shikome, y ésta dejó de perseguirlo para comerse los brotes de bambú que surgieron del pene. Los Raijin y sus ejércitos se unieron a la persecución, y al no poder detenerlos con su Totsuka no Tsurugi, Izanagi les lanzó melocotones, tras lo cual puedo escapar. Bueno. Vaya idea de olla. ¿Qué? ¿Hay algo? Bueno, un shuriken. ¿Para qué bravo? Dope. Siguiente zona Amigo Tordimiento potente Atrás y X Nada más Punto de guardado Esto se desmorona Ay, he fallado Alá, venga Otro más Bueno, mal rollo Mierda, lo sabía Mierda ¿Cómo? Ay, ay, ay Bueno, parece que lo hemos logrado igualmente A ver si hay algo por aquí Nuevo coleccionable Totsuka no Tsurugi Con su espada Totsuka sagrada Aizanagi se enfrentó con valentía Contra los horrendos Shikome Que le perseguían a través de la tierra de la oscuridad Pero sin lugar a dudas Esto no es más que la espada perdida De otro hombre muerto Perdido para siempre en la corrupción de Yomi Nada más Otra zona Misiones de lo que he perdido Más trucos Más espejismos Esto ya parece Ahora ya al menos es el pueblo parece ¿No? Aunque sea espejismo Ya parece el pueblo Al menos Ya no estamos en esa zona tan rara Venga Venga Ahora viene el tonto Lava este Venga Alá Te lo llevas chaval Toma ya No necesito que se me recuerde El terrible precio Que mi gente tuvo que pagar Cuanta autocompasión Aquí hay algo Resistencia aumentada Por aquí hay algo Yo creo que sí ¿No? No hay ningún punto de guardado Vamos hombre Ah vale Mira A la Nueva zona Muy bien Nada más No 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 en la hombre El descanso está llegando a su fin Al fin abandonar estas orillas malteas y podré cumplir mi deber Espérate ¡No! Eh, aquí hay algo, se ha notado aumentada Toma ya, chaval, uuuh, que bueno, me han dado un logro, eh Uy, cuidado con esto Hola, toma Voy a apagar el arco Bien, eh, muy bien Sí, sí, esta zona ya he estado yo por aquí, eh Espérate antes de ir aquí, vamos a mirar qué más hay Aquí seguro que hay alguna cosa No coleccionable Ropa contaminada Atormentado por su terrible experiencia en Yomi Izanagi trató de purificarse de tanta corrupción bañándose en el río Woto Amaterasu, el sol, nació al lavarse su ojo izquierdo Sukoyomi, la luna, nació de su ojo derecho De su boca nació Shinatsuiko, el viento De su nariz emergió Susanoo la tormenta Y de las ropas de las que se deshizo salieron 12 kami de orden superior Y así comenzó la era de los gobernantes celestiales Bueno, a ver si hay algo por ahí En la casucha Bueno, menos de una piedra, ¿no? Vale Estoy cansado de los trucos de Yomi Pues amigos, estamos jodidos Me parece Aquí hay algo Coleccionable Mira, quedan pocos, ¿eh? Yomutsu Irasaka Esta es la imagen de Yomutsu Irasaka El portal que hay en nuestro mundo hacia Yomi Una vez que Izanagi escapó de la tierra de la oscuridad Se dio la entrada con una roca Detrás de ella, Izanami, su amor muerto Montó en cólera y juró arrastrar mil almas a Yomi cada día Izanagi juró engendrar 15.000 almas cada día Para hacer frente a esto Y así la furia vengativa de Izanami Comenzó el ciclo de la vida y la muerte La gran rueda en la que estoy girando yo mismo ¿Me estaré acercando al principio o al final? Buena pregunta, amigos Yo creo que al final más bien, pero Veremos ¡Oh, qué bueno! A ver qué hay aquí ¡Eh, eh, que me he girado! ¡Oh! 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 Mierda, tío Es que no puedo hacer nada contra estos, eh Estoy casi sin munición ya Por aquí ha de haber algo, eh Fijo, mira ¡Oh, qué bueno! Y coleccionable Onusa A día de hoy aún nos purificamos como hizo Izanagi después De atravesar toda la pastilencia de Yomi Pues hacernos de la polución y el pecado Cuando no hay agua corriente se puede utilizar la varita rusa Nusa Para alejar la corrupción Es algo que alegra la vista Pero creo que ni siquiera todas las nusas del mundo podrían purificarme ahora Bueno, pues sí No pinta muy bien ¿Qué clase de engaño es este? No me deja ir para otro lado Solo puedo ir al Uf ¿Es mi maestro? Soy yo Estoy cansado de los trucos de Yomi Toma ya Yomi está cansado de tus trucos Buah Ahora tienes que aceptar tu verdadero yo No me ha dejado No me ha dejado Ay, ay Toma ya Toma ya Este no No soy yo Entonces ¿Qué somos, Hiroki? ¿Quiénes somos? Estamos divididos y desequilibrados Por eso no pudimos derrotar al hombre que destruyó dos veces nuestra vida Para Kagero no éramos una amenaza El amor te ata El deber te ata El odio te ata Cada uno de estos es opuesto al resto Para conseguir el equilibrio Para terminar lo que está inacabado Debes reconocer ¿Qué es lo que te guía? Buah Rechazar regalos Elegir el deber Elegir el amor Rechazar regalos Muerte y sufrimiento es todo lo que he conseguido después de toda una vida de sacrificios Colección no es más que una ilusión No necesito ningún regalo Tomaré lo que me corresponde La armonía se ha perdido La armonía se ha perdido Vaya Ya me he cagado La cague Ya me he cagado Aquí está el amigo Está esperando Ah pues no puedo ir Muy bonito hombre Todo esto para nada Tendría que buscar un camino alternativo He vuelto Y las llamas siguen ardiendo Concha de Kayawase Es la pareja de la concha que recibo hace muchos años Una reliquia de matrimonio de mis padres muertos La pintura que hay en esta está intacta ¿Son ellos los que aparecen? ¿Quiénes le están separando? ¿Y por qué iba a imponerse su amor? Si su romance era prohibido No me extraña que el maestro Sanjuro No hable apenas de ellos Pero toda la misma muerte Tal es mi poder Ahora haré que Kagoro el cobarde sufra No he entendido mucho Lo que decía un poco el juego Mira por aquí se podía ir antes No he entendido mucho lo de Como decía lo del juego Esta elección Tenía que A ver si quería el equilibrio Y me estaba diciendo que elegí entre deber y amor O lo otro Pues yo he pensado que el equilibrio iba a ser eso Pero bueno parece que no era lo que yo pensaba Bueno Pues mala suerte oye Yo he tomado la decisión que tenía que tomar La que quería ¿Qué hay algo? Otro coleccionable Es un milagro Son los restos del abanico yogui Que se unirán en la parte que encontré Cuando era un niño Un momento Cuento 31 espadas en total Esto puede significar que este abanico Pertenece a una mujer con sangre imperial Eso quería decir que yo también Tengo sangre imperial No sé, tío Está flipando un poco el amigo ¿Eh? ¿Voy shurikine? ¿Voy shurikine este? Dale cuidado Vale Ahí lo voy a llevar Venga va Hay que ir con cuidado con los Con los amiguetes estos que Que te tiran todo lo que encuentran Los del bazooka Estos no me molan nada ¿Hay alguien ahí? Sí Soy la muerte He venido a buscarte Cerdo Pestilente Estoy encabronadísimo Estoy encabronadísimo Estoy endiablado ahora mismo ¿Estáis bien amigos? Restos de Kiseru Por fin Los restos de la pipa de fumar de mi padre Llevo décadas buscándolos Puede que los grabados revelen su estatus social Un momento No tiene ningún tipo de grabado Es una pipa humilde donde las haya ¿Eso quiere decir que era un plebeyo? ¿Un hombre simple y honesto Que se dedicaba a labrar la tierra? No es algo de lo que avergonzase Pues al fin y al cabo Es la gente común La que más me importa Lo que más importa Bueno, bueno Estamos también descubriendo ahora El pasado un poco de él ¿No? De sus padres Pero tiene dudas ¿Realmente? Ah, mira Aquí hay un punto de guardado Genial Vamos a ver aquí arriba ¿Qué hay? No, desgraciados Están ahí liándola Este ha luchado más que el resto Casi me saca los ojos No es mal que no tenía un arma Vamos a cargarnos a estos Escalarsos Bien Mira ¿Casi me saca los ojos de mi Hemos vuelto al pueblo Por aquí arriba No, tío, si le he dado Vale, hombre, sí Ya, claro Venga, hombre, a tu casa Venga, hombre, a tu casa, tío Pesado Hostia, cuidado No llegarás hasta el maestro Dice el desgraciado No tienes idea de lo que he pasado para llegar hasta aquí ¿Por qué no lo esquiva? ¿Por qué no lo esquiva, tío? ¿Por qué no lo esquiva? ¿Por qué no lo esquiva? A ver, bueno, pues he ido por arriba Y me ha pasado lo que me ha pasado Vamos por abajo, a ver Vale Vale A ver, ¿qué hay? Hombre, interesantísimo, ¿no? Venir aquí Ahora sí Esto me gusta A ver Vamos a preparar el arco Mierda Pero, venga, hombre ¿Es inmortal o qué pasa aquí, tío? Venga, vamos con esto que haremos más daño Ah, carga Venga, hombre, tío Traque rotatorio Atrás Adelante Vale, muy bien Venga, hombre Tu casa, tío Eh, aquí hay algo Por fin ha llegado la ayuda Máscara Omiokane Esta máscara muestra la cara a Omiokane Probablemente el más sabio de los Kami de orden superior Sin su sabio consejo, el resto de espíritus Jamás habría tratado de sacar a Materatsu La reina del sol De su oscura cueva Y nuestro mundo aún seguiría encerrado en las tinieblas Desde aquel día, a Materatsu Confió en su sabiduría Es la paciencia Y la visión De Omiokane A la que debo apelar Ahora si quiero derrotar a Kagero Y mantener a salvos las tierras de él y los suyos Muy bien Puede que sea uno de ellos Hombre, no, soy amigo, tío ¿Qué? ¡Ay! Espérate, hombre Vamos a pillar esto Bien Vamos a pillar todo esto Desde aquí abajo Mis ancestros Ese es el maestro Hiroki Un milagro Digamos que nos hubieras abandonado La más Venga, irse Salud aumentada Bien Perfecto Hemos guardado Estamos a tope otra vez Estoy aquí con esto bastante bien Veremos ¿Qué pasa ahora? Venga 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 bien, no tengo bien, justo en el momento lo he conseguido, genial los shurikens, están en modo rancio los amigos vale, aquí habrá follón, eso está claro venga va, cuidado vale perfecto, el caballo tío, que bonito es de fondo bien salió pardísima ay pobre, que te pasa amigo todo bien letras obtenidas, bueno quiero guardarme las balas para el jefe es muy de hostia a ver si algo por aquí no, por aquí, solo podemos ir bueno Bueno, qué bonito, tío Este contraste aquí de imágenes ¿Qué hay algo? Bien Buah, flechas, flechas Me cago con mis flechis ¿Hay algo por aquí? ¿Coleccionable o algo? Pobre hombre, tío Esto me da rabia No se puede ayudar a la gente O algo, ¿no, tío? Bueno, pues nos haremos daño los dos Venga, abre Es esto, tío Pesado Venga, hombre Tu casa Bueno Uh, dear La que se ha liado ahí Las llamas me cortan el paso Tiene que haber otra forma de avanzar Sí, ya la veo Por la puerta esta Va, solo tengo Una flecha ahora Pues encontraré más adelante Venga, hombre A tu casa, chaval Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Buah Mira Coleccionable Tsurugi Una espada antigua Abrasada y destruida Recuerda al kami guerrero Futsunushi Incluso su nombre suena como una espada Que corta el aire con movimientos precisos y letales Fue un espíritu nacido de la sangre derramada de la espada Que mató Kaguchi Que fue aniquilado por su propio padre, Izanagi Por haber quemado a su madre, Izanami Y haberla condenado a Iomi Aunque algunos crean Ver algo de honor en su figura Yo sé que Futsunushi Es un espíritu de rabia y de venganza Alguien a quien puedo recurrir Para cumplir mi sangriento destino No tengo nada Vale Bien Por fin un camino Vale, vale, espérate Que hay algo Bien Nada más Nope Eh no Resistencia Bien Punto de guardado Buah Cuidado Y si esto se Esto se enciende Cuidado Uff Vale Ya Vale Ya lo entiendo Joder Ha todo que arde Macho Buah Buah por poco vaya ya 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 está ya o todo ya estamos tranquilos joder la que se ha liado aquí nuevo coleccionable va a menos hoy si o mini el primer hijo de que es que al que dio a luz la reina camia materasu con toda su confianza depositada en el amaterasu le regaló un espejo de bronce como este kagami y le ofreció guardar al mundo entero sin embargo mientras comenzaba su descenso desde los cielos su mujer dio a luz a su hijo el príncipe ninigui quien más tarde traería el orden al mundo y comenzaría la sagrada línea imperial así ameno o shio mimi le dio el privilegio de gobernar a ninigui y es gracias a este acto de amor que la humanidad ha prosperado el amor no se puede olvidar sin importar lo que nos cueste vale por aquí nada aclaro no es por aquí límite alcanzado punto de guardado unas flechitas y hemos llegado creo no antes aquí vale nos ponemos a full si de eso estoy a tope me va cargando de todo bien vamos a full se vienen cositas esta vez caguero caerá bueno espero tío porque ya veo que has estado de viaje rezo más confianza sea lo que sea que quieras haber aprendido no será suficiente te mataré de nuevo he dejado mis debilidades atrás no volveré a perder bien lo has comprendido probaremos va que débil eres patético así que eso es lo que decidiste en las entrañas de yomi seguro que agonizaste por ello que te corro yo por dentro y yo no dudé un segundo simplemente arrebate lo que pude lo que what va 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 Mierda 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 Espera, por favor. Vamos. Se acabó. ¡Hala! Ahora sí. Nunca fuiste más que un simple bandido motivado por la avaricia. Y aún así, me has librado de mis cargas. Me has enseñado el verdadero poder. Yo seré mucho más que tú. ¡Oh! El honor es para los débiles y los cobardes. ¡Joder! Lo hemos hecho mal. Solo los necios se aferran al pasado. Mira a tu alrededor. Aquí no queda nada salvo dolor y remordimientos. Estas cargas te alejan de la grandeza. Olvida tus exiguos deberes y avanza en libertad. De ahí en adelante, toma lo que te mereces. Bueno, nada. ¿El juego es final del juego? Sí. Bueno, pues hemos hecho el final del juego. Final de esta aventura de Hiroki. Y hemos elegido el camino malo. Sí que pienso que una vez más en estos juegos, a veces tienes que tomar decisiones. No estaba muy bien contado. Para mí no estaba muy bien explicado qué significaba el tomar esa decisión. Yo al final, el no aceptar regalo, no pensaba que fuera algo negativo. Sino que precisamente intentaría encontrar el equilibrio, ¿no? Ya que decían que tenía que buscar ese equilibrio y en cambio las opciones eran o lo que me decía el corazón, ¿no? Que era quedarme con mi amada. O el deber, que era lo que decía mi maestro. O la otra opción que yo creía que era el equilibrio. Al final, pues nada, ha salido mal. Pero bueno, eso es uno de los finales del juego, ¿eh? Al final nos hemos convertido en el tirano más bestia de todos. El último combate ha estado, la verdad es que, muy bien. Me ha gustado porque vas aprendiendo sobre la marcha a cero. La verdad es que, aunque en la edición del vídeo veréis que lo he hecho a la primera porque me gustaba que este juego se viera muy rápido. No era un juego para ver las veces que mueres. Pero sí que realmente, lo puedo decir, me ha costado bastantes, bastantes veces pasármelo. Pero bueno, el juego me ha encantado. Me ha encantado mucho los efectos visualmente como es el juego. La idea un poquito se dispersa a veces, ¿no? En la historia te queda un poquito dispersa a veces de lo que quieres realmente contarte, ¿no? Ese viaje luego al pasado, subo a sus demonios. Se me queda un poco raro. Y también es verdad que las mecánicas de los combates al final se acaba siendo muy repetitivo. Siempre hay los mismos tipos de enemigos y los van alternando. Realmente creo que es un juego en el que lo que por encima de todo valoro es cómo está hecho visualmente, ¿no? Vamos a dejar por aquí. Y nada, nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!